La alcaldía del Distrito Nacional denunció a través de sus redes sociales que vándalos cortaron cables que sostenían sombrillas colocadas hace solo tres días de manera decorativa en la calle Arzobispo Meriño de la Ciudad Colonial. Sin embargo, residentes en la zona expresaron que el hecho no fue producto del vandalismo al tiempo que ponderaron la iniciativa. Se suscitó que ayer algunas amanecieron en el suelo, pero fue que se cedió la pared. Como pasé temprano me dijo un amigo de aquí que eso fue falso, porque todas las sombrillas como ustedes pueden visualizar están allí. No parece muy bien, algo diferente. Sí, muy lindo todo. Horas más tarde la alcaldía del Distrito Nacional confirmó las declaraciones de los vecinos y declaró que la caída de las sombrillas se debió a la ruptura del cable que las sostenía.